Ay me quedo feliz en Acapulco, iba de puente para darme vacaciones, pero Godina no tomo sus precauciones, me quedo en la playa vaya chingando a su madre. Ay me quedo feliz en Acapulco, iba de puente para darme vacaciones, pero Godina no tomo sus precauciones, me quedo en la playa vaya chingando a su madre. Aplauso al pendejo, aplauso al pendejo, aplauso al pendejo que se quedo en Acapulco. De vacaciones me voy en la quincena, para Acapulco me alcanza voy sin problema, bien positivo ya saben como es uno, ven la manera de playa no pierdo turno. Ay traigo pales de gas para el cochito, que no se raja el culero aunque despacito, un quinientón pa' las chefes del camino, la carretera Acapulco siempre domino. Me traje toda la casa, no vaya a ser, esa quincena la veo desaparecer, apenas unas cuadras y ya me falta amparo, lo libro esta semana y a ver como le hago. Godina se les fue a refrescar los huevos, a derrochar el varo que todavía les debo, mendigo puente me dice que me vaya, hasta me siento contento soy un canalla. Que ya me vi presumiendo a la perrada, todas las fotos me aviento de la quebrada, pura del tropi parece minibus, adiós jodido se quedan me voy de tour. Ay me quedo feliz en Acapulco, iba de puente para darme vacaciones, pero Godina no tomo sus precauciones, me quedo en la playa, vaya chinguen a su madre. Ay me quedo feliz en Acapulco, iba de puente para darme vacaciones, pero Godina no tomo sus precauciones, me quedo en la playa, vaya chinguen a su madre. Aplausos al pendejo, aplausos al pendejo, aplausos al pendejo que se quedo en Aguaculpa. Aplausos al pendejo, aplausos al pendejo, aplausos al pendejo que se quedo en Aguaculpa. Apenas voy llegando me queda poco varo, apenas y la libro de a tiro para unos tacos. Puta quincena me vino con recargos, no revise el cajero, quedan puros centavos. Me vine con dos mil pas pensando en la tarjeta, pero vaya sorpresa, no llego la quincena. 500 del HB, 500 del Perica, 500 de Mostaza, 500 del Bochito, llegando luego, luego me quieren vacunar. Traigo placas de fuera, me quieren infraccionar, y ya sin varón, hijo, lo llevan al gorral. El tránsito culero se lo pudo llevar, y yo de presumido queriendo apantallar. Los tutas redes sociales, mejor apago datos, escriben de hace rato, que mamalo en el vato. Pues que la pase chido, que casi ya no salgo, que le lleve un recuerdo de como lo he pasado. A como me arrepiento de no haberla cagado, Godine es el pendejo, para que me etiqueten. Por mendigo pantoche, me quedé sin billete. Ay, me quedo feliz en Acapulco, iba de puente para darme vacaciones, pero Godine no tomó sus precauciones. Me quedé en la playa, vaya chingue en a su madre. Ay, me quedo feliz en Acapulco, iba de puente para darme vacaciones, pero Godine no tomó sus precauciones. Me quedé en la playa, vaya chingue en a su madre. Aplausos al pendejo, aplausos al pendejo, aplausos al pendejo, que se quedó en Acapulco. Aplausos al pendejo, aplausos al pendejo, aplausos al pendejo, que se quedó en Acapulco. Malditas vacaciones, ahora que vergas hago Pa' devolverme mi hijo, será todo un relajo Pedí paro al trabajo, dijeron al carajo Con chinguen a su madre, me quedo, no me raco La pila se me acaba, también las esperanzas Puto calor no aguanto, ni para el agua alcanza No quieren darme chanza, ya me duele la panza Y hubo le verguero, noque a la pinche playa Mendigo Godínez, tu puente fue cebado Malditas vacaciones, y yo de alebre estado Presumiendo el camino, ya estaba celebrando Ay, fue la chingada, ya hasta me veo delgado A pescadito y coco, ya hasta tengo una dieta Pelo de loquito, y la cara toda aprieta Las patas escamadas, todo deshidratado Me quedo, me regreso, lo dejo en un volado Me quedo en Acapulco, a la verga la ciudad El smog me caga el palo, y el tráfico está igual El Godínez no se va, de la Golden va a fumar Aplauso al pendejo, aplauso al pendejo Aplauso al pendejo que se quedo en Acapulco Aplauso al pendejo, aplauso al pendejo Aplauso al pendejo que se quedo en Acapulco Aplauso al pendejo, aplauso al pendejo 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 Aplauso al pendejo, aplauso al pendejo